...carlo de la terrenura, que siempre inspiró en sus hijos, Tatiana, Augusto y César. ¿Quién se atreverá a sustraerlo de las rondas y vivos de sus nietecitos, y muy especialmente de Santiago? ¿Cómo apartarlo de Fabio, su hermano y confidente compañero? Bueno, dígame, mi querido, con traducción y amigo, girones de cada uno de nuestros corazones se van en la armadura de ese cojo de fidelidad. Por esa razón preferimos no despedirnos de ti, solamente le pedimos a Dios que bendiga la eternidad de tus sueños. Hasta pronto.